Muy buenas, feliz 2022 a todos ustedes. Un 2022 que comienza con volatilidad, volatilidad en los mercados de renta variable, sobre todo a nivel norteamericano, con muchos valores cayendo entre un 4 o un 5% y en los mercados de bonos nada de distinto, con bastante volatilidad y caída en precio. Oscilación también en los mercados de divisa. Mi nombre es David Azcona, responsable de inversiones de Beka Finance Private Banking y quería animarles a unirse al próximo evento que tendremos en expansión. En este evento intentaremos dilucidar qué valores son los óptimos para implementar nuestras carteras al arranque del año. También daremos revista a fondos de inversión óptimos en este entorno del mercado y hablaremos incluso de commodities y divisas. Lo dicho, únanse al próximo evento de expansión y entre todos empezaremos a saber cómo arrancar de la mejor manera posible este año 2022.